Hola a todos y a todas vamos a comenzar con un nuevo capítulo de pokemon rojo juego déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez como ven he leveleado un poco a mis pokemon y todos están prácticamente iguales al nivel 42 a partir de aquí va a ser muy mucho más nivelado los oponentes liga pokemon puerta delantera y no hay ya nos dirigimos como ven ya tengo todas las medallas de gimnasio también están en la yau por si acaso no ahora vámonos acá vamos con el primer guardia esa es la o esa es la medalla roca puedes pasar ponente con mayor peso más el staff más la ventaja de tipo le da un golpe fulminante no diría un golpe fulminante sino que lo derroté de dos golpes y un crítico al final si hubiera sido crítico hubiera derrotado pude haber lo derrotado de una o dejarlo en rojo y monkey subía el nivel 11 y aprendió golpe karate en las versiones rojo amarillo azul y verde eso el golpe karate era tipo normal a partir de la primera generación ya a partir de la segunda comienza a ser tipo volador digo tipo tipo lucha el golpe karate ya era en el ataque que en la primera generación era de tipo normal y a partir de la segunda generación se habrá uno de tipo volador como ven cuirulín monkey fueron los que me dieron la victoria en el gimnasio ciudad puret y los que me dieron a los que hicieron los que me hicieron que me ganara la medalla roca y además me entregó la mt tumba roca desde el cual monkey lo usa y tiene ese movimiento actualmente y ahora si vamos para el siguiente guardia sólo podrás entrar aquí si tienes la medalla cascada queda un punto de salud para que caiga bien hecho wonder eres el héroe del gimnasio eso es bien hecho wonder un somnífero no me interesa listo wow es demasiado muy bien toma la medalla cascada para que todos sepan sólo podrás entrar aquí si tienes la medalla cascada anda esa es la medalla cascada muy bien puedes pasar si fue un poquito difícil tener la medalla cascada pero al final la tuvimos gracias a wonder y ahora si con el siguiente no era la batalla que yo esperaba pero no era la victoria que yo esperaba pero bueno una victoria es una victoria al fin nos decimos de rayo vaya que disfrutar por algo por eso dije que ese pokemon ese ray su no hay que tomárselo de broma no 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 es no es una no es ninguna broma wow tú sí que eres fuerte anda toma la medalla trueno solo aquí podrás entrar solo podrás entrar aquí si tienes la medalla trueno anda es la medalla trueno muy bien puedes pasar ya vamos ya hemos tenido la vaya hay mucho se podrían pasar por aquí bueno ahora vamos con el siguiente solo podrás entrar aquí si tienes la medalla arco iris la parálisis no va a tener a party fácilmente solo una baja luna por si wonder aportó y party fue quien me llevó a la victoria y pensar que wonder sería el que el que me llevara a la victoria que diera el golpe de gracia del último pokemon de la liga de gimnasio pero bueno party tuvo el honor de de darle la victoria al fin y al cabo reconozco mi lebrota eres muy fuerte te voy a dar la medalla arco iris anda esa es la medalla arco iris muy bien puedes pasar ahora vamos por el por el para con el siguiente lugar por las aguas solo puedes entrar aquí si tienes la medalla alma vaya mira que poco daño le hace residuos gracias a la doble intimidación de mi veloz y wisin ya está ya cayó y gracias al trabajo en equipo hemos conseguido vencer a koga vaya ejem has demostrado tu valor aquí tienes la medalla alma anda anda esta es la medalla alma muy bien puedes pasar paso de pasar por ese islote y vamos a ver solo podrás ganar aquí solo podrás entrar aquí si tienes la medalla pantano no si eso es bien hecho no no buen golpe y una batalla bastante difícil Pero al final hemos logrado derrotar a Sabrina Estoy impresionada, acepto mi derrota Admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido Has ganado la medalla pantano Anda, esa es la medalla pantano Muy bien, puedes pasar Llegamos a tierra firme Ah, y encontramos a un Pokémon Un Firrow Vamos a ver si no lo derrotamos Picotaladro Uy, dolió Vamos a ver Espero que valga la pena la captura Lástima que solamente tengo 7 Ultra Balls Pero con esto me defiendo Vamos, captúrate Eso es Firrow, capturado Regresa Vamos a ver Lo llamaremos Par 2.0 Velozzi que fue capaz de aguantar Levantarlo bastante Bueno, eso es Y porque lo Como lo ha intimidado Puede que Sea la razón por la que resistió Ese ataque Ahora vamos con el siguiente Solo podrás entrar aquí Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Volcán Alcinerando Y así debilitar tu 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 derribo Pero Bueno, no importa Mientras Sol le haga efecto Y cae Arcanine Los de Chicoaguas Fueron los protagonistas De esta batalla Muy precisamente Dot Llevó Tres victorias En ese gimnasio Y Y Quirr Que es el inicial Se lo lleva Ya Termina ese gimnasio Ya Acaba Ya ves Ya cierra Esta batalla Con broche de oro Y Vencimos A Blaine Me has machacado Me has Quedado Reducido A nada Has ganado La medalla Volcán Anda Esa es la medalla Volcán Muy bien Puedes pasar Parece que no Ah Aquí es el camino Correcto Y El último Solo podrás entrar Aquí Si tienes la medalla Tierra Pero Con esto Ya acabamos El gimnasio Ya está Escrito Eso ya está Escrito Wander Volvió A la A la Gloria Después de Mucho tiempo De No participar En el Gimnasio En Algunos Gimnasios Es decir En las Batallas Ha Ha sido Un duro Combate Y has ganado Como premio Toma esta medalla Tierra Y ganamos Al último Lider De gimnasio Lo cual El siguiente paso Es Nada más y menos Anda Esa es la medalla Tierra Muy bien Puedes pasar Y llegamos A la calle Victoria Un paso Un paso más Para la liga Vamos a ver Cuál es el primer Pokémon De la De la Aquella Victoria Un macho Vamos Vamos a ver Si podemos Si Un machoteo Vamos a mover Las rocas Vamos a ver Si tenemos Repelentes Para Así Tener Aunque Si Las batallas Son necesarias Pero No Mejor Dejemoslo Por aquí Dejemos Dejemos De usar Repelentes Para así Poder Levelear A mi equipo Un Nonix Lo intimidamos Vamos a ver Que prosigue Tormenta De arena Vamos a Listo Ahora Lanzarle Una Ultra Ball Atrapamos A un Nonix Lo llamaremos Honey Pues si Se me Ocurrió Bueno Am Narbok No me Acuerdo Si He Tenido Un E-cans Pero Comprobarlo No No hace Daño Cobra La llamaremos Cobra 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 Fue a la Caja 2 Ya que No hay Espacio Para más Cajas Veloz Fue paralizado El Truco Es Insertar La piedra En el Botón Y así Ya se Abre Camino Otro Pokémon Vamos a Ver Un Suba Aún Hay Subas En la Calle Victoria Bueno Vamos a Ver Si es Sencillo Derrotarlo O No Bueno Voy a Usar Repelente Para Así Luchar Solo Con Los Más Fuertes Y Seguir Avanzando Efectivamente Otro Onix Pero Esta Vez No Es Para Capturarlo Al Menos No Es Un Pokémon Bastante Explosivo Ya sabes A lo Que Me Refiero Vamos A Lanzarle Un Hidro Cañón Si Buen Golpe Quirul Bueno No Vamos Primero Voy Por Los Objetos De Tiz Marín Vamos A Ver Otro Onix Vamos A Si A Celerar Un Un Tormenta De Tiz De No No me Acuerdo Que Efecto Hace A Los Pokémon De Tipo Roca De Tiz Marín De Dos Pingües Cucaramanga Títeres Fue Este Cochino Marano Fue Vamos Vamos A Ya Un Macho Nada Mejor Mejor Lo Cambio O Lo Mejor Lo Curo Más Bien Voy A Curarlo Con Una Hiper Poción Usó Es Quite Mejor Lo Amno Mejor Lo Menos Sería Acá Toma Toma Garra Dragón Vamos A Ver Quien Puede A Prender Garra Dragón O Como Muchos Dicen El Dragon Crow Ninguno Bueno En Fin Vamos A Continuar Quien Importa Si No Puede Garra Dragón Mejor Lo Sin Pensarlo Mejor Lu Yo Vamos Vamos Quid Toma Se Preguntan ¿Por qué Regresé? Bueno Por un Objeto En Específico Vamos 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 Moviendo Las Rocas Vamos Al hueco Pokémon Salvaje Macho No No Puse a Ver Que Ups Puse Demasiado En peligro Mi Mi Wander Ahora Que Lo Pienso Voy A Ver Si Tengo Macho Si Tengo Macho Así Que Macho No Creo Que Sea Buena Idea Capturarlo Cuando Lo Vea Simplemente Lo Atrapo Y Listo Si Efectivamente La Mejor Táctica Sería Malicioso Creo Que Tenía Que Utilizar Varios Maliciosos Pero Antes Voy A Darles El Mas PP A Mi Quirul Para Su Para Su Hidro Cañón Revivir Es Para Veloz Que Ha Caído Ante Macho Los Macho Con Desquite Son Son Peligrosos Son Un Peligro Vamos Vamos Ver El Objeto Vamos Por Más Repelente Caramelo Raro Viene Bien Cuando Para Cuando Caiga Uno De Mis Pokémon Ah Maruwa Bueno Ya Tengo Q1 Efectivamente Pum Bueno Vamos Vamos Ver Me Pregunto Si Era Lo Bastante Fuerte Para Mí Vamos A Ver Va Lanzar A Super Siam Vamos Veloz Vamos Vamos A ver Si Con Una Rueda De Fuego Es Suficiente Nos Lanza Chirrido Vamos Quémalo No No Lo Quema Bueno Monkey Vamos A ver Es Su Turno Monkey Bueno Eso Es Una Doble Retirada Vamos A lanzarle Un Tomba Rocas Pensó Que iba A utilizar La Rueda De Fuego De Nuevo Pero Con Ese Chirrido No Me Voy A Arriesgar Ni De Broma Voy A Ni De Chiste Voy A Arriesgar A Mi Veloz Toma Vamos Vamos A lanzarle Un Tumba Rocas Cortesía De Brook Bonita Que Siga Tumba Falló Vamos A ver Si con Un Tajo Cruzado A ver Si lo Derrota O no Lanza Derribo Por No Aguantar Esto Rápido Lo Cambio Will Es Tu Turno Pues Si Me Confié En El Tumba Rocas Pero No Va A Ser Ya No Lo Voy A Hacer Mucho Ya No Lo Voy A Hacer Más La Mayor Que Tiene De Tumba Que Tiene Ella Son Los De Tipo Fuego El Regreso De Persia Veloz Ya Sabes Que Hacer Así Es A Intimidar A Persia No Siento Veloz Pero Te Voy A Usar De So Mientras Tanto Mientras Curo A Monkey Vaya Muy astuto De Su Parte Voy 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 a Curar Mi Quirul Van A Parecer Que Es Un Nuzloc Pero No Lo Es Si Quemado Ninetales Que Siga Veloz Lo Lanza Rayo Confuso Vamos No Te Llegas A Ti Mismo Vamos Bueno Pues Nada No No Voy a Voy a Dejar De Aprender Si Voy a Aprender Bien Monkey Es Tu Turno Esta Vez Si Vas A Luchar Contra Persia Quemado Bueno Vaya Irónicamente Iba Con Bueno Con Un Movimiento Sísmico Suficiente Mira Tanto Daño Que Le Causó El Día De Pago Pero Ganamos Más Moneda Gracias A Día De Pago Gracias Gracias Por Las Monedas Veloz Ya Está Ya Está Curado La Calle Victoria So La Calle Victoria Si Que Es Dura Ya Veo Que Es Fuerte Veamos Exactamente Cuanto Vámonos Vámonos A luchar Vamos a luchar Roland Va a sacar A Ratakai Pikachu No Vamos a lanzarle Un rayo Nos Nos lanza Una cara Susto Pero Que Nos baja La Velocidad Vamos a ver Si con Un ataque Rápido Es suficiente Para vencer A ese Erratic Ahí No Super Diente Lo cual Nos deja A la mitad De los Puntos De salud Vamos a lanzarle Un impacto Bueno Una electricidad Estática Ataque Rápido Por si Las Moscas En verdad Que los Entrenadores Guay Tienen Restaurados Y todo Eso Veloz O Fade Que tiene Poderes Psíquicos Y ahí Vizor Tiene Parte Tipo Veneno Típico Nos lanza Somnífero Vamos Tú Puedes Despierta Ah Verá Yo aquí Perdiendo El tiempo Vamos a ver Si tenemos Despertar No No hay Despertar Aquí Así que Hora De la Pokefrauta Vamos Vamos a lanzarle Un potente Ataque Psíquico Y lo Juramos Esa vez Si Con Hiperpoción No No sabía Que tenía Claro Bueno No voy a Usar más Pokefrauta Solo en caso De que Tengan Comezueños Imposibles Comezueños Toma Fue una Larga Batalla Va a sacar War Total A ese nivel Ibisor Habría sido Un Venosor Pero Vamos Wander Lanzarle Ah Serio Llega Drenado Corte Charmilion Quirul Vamos a ver Si Charmilion A ese nivel Debería ser Un Charizard 43 Ah Hablando El rey De Roma Bueno No usa Hidrocañón Así que No hay problema Ya están Bastante Tocados Tanto Pikachu Como Fairy Listo Vamos A dejarlo Por Hoy Eso Es todo Por Hoy Si le Gusto Pueden Darle Clic En el Botón Me Gusta Acabajo Si es La Primera Vez Que Ves Uno De Mis Videos Suscríbete De Sube Todos Los Días De Acuerdo A Lo Llega De Mi Canal Antes Antes Voy Enviarles Saludos A Christopher Pérez Soul Blaze Anderson MVP Fox Nesus Dementium 999 Elizabeth MC The Five Monkeys Pamela Quiz Elector JTV The Pecna Mode 200223 Certifamily Gameplays Inbooks Muchas Gracias Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo También A Los Demás Suscriptores Que Me Están Apoyando Muchas Gracias A Todos Ustedes Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau Chau